Avances académicos En el periodo informar la matrícula universitaria se incrementó en un 5% como resultado 43.847 alumnos hoy conformamos a la comunidad estudiantil. Se trata de una cifra histórica de la que formamos parte 24.795 universitarias y 19.052 universitarios de los cuales 28.385 son estudiantes en nivel licenciatura, 11.798 en preparatoria, 1922 en maestría, 498 en especialidad, 463 en doctorado, 49 en técnico superior universitario y 732 en secundaria, como unidades que pertenecen a alguno de los 138 programas de nuestras 33 unidades académicas.